Está la puerta cerrada, hablamos a oficinas centrales, bueno, la compañera Luisa, Luisa Andrea Hernández Morales, enlace de extensionismo forestal, habló con José Luis Soto, que es el gerente de recursos humanos, y con la licenciada Guadalupe Godoy, que es la coordinadora de administración, y ellos le comentaron que el problema era yo, que estoy yo aquí queriendo ingresar a la institución y que mientras estuviera aquí no le iban a abrir la puerta. Sabemos que es una dependencia de gobierno en la cual las puertas no deben de estar cerradas, es el acceso libre para el público en general, entonces pues se me hace algo injusto que esté haciendo esto la Conafor. ¿Ya anunciaste el hostigamiento laboral ante autoridades competentes? Estuve, denuncié el hostigamiento laboral directamente con el gerente de recursos humanos, con José Luis Soto Infante, desde antes que yo me enfermara ya tenía el conocimiento de esto, y pues no hubo respuesta alguna. Le marqué copia a la licenciada Guadalupe Godoy, le marqué copia al director de la Conafor y al área jurídica. Es de Patricia Mendoza, directamente del acoso laboral. ¿Quién es ella o qué hace ella? Patricia Mendoza es la titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal. Ella está a cargo de la dependencia aquí en la Promotoría, pero su área de ascripción está aquí en Mexicali y ella está en Ensenada. El detalle ahí, en seguimiento al hostigamiento que se me dio, fue que me entregaron una notificación que al final de cuentas no fue recibida, me la leyó, donde me decían que había un cambio de ascripción en Ensenada, habiendo de parte mía entregado un certificado médico expedido por el Issste, en el cual decía que yo no me podía manejar por problemas también que traigo de vértigo. Entonces, pues no lo tomaron en cuenta y posterior a eso, yo lo entregué el día 8 de abril del presente año, del 2022, y el día 20 me comunican el cambio de ascripción, o sea, algo totalmente ilógico, pues sí, y poco humano de la institución. ¿Hay más personas en esta situación o eres la única persona que estoy aquí? Soy la única persona. ¿En este edificio tan grande que está aquí, nomás trabajas tú? Está, estoy yo como jefe administrativo, está el ingeniero Santoyo como enlace de trámites, o enlace social, algo así. Está Luis Hernández Morales, ella es enlace de excepcionismo forestal, y está Luis Ramón como enlace de incendios. Está un compañero PSP, Luis Humberto Domínguez, Carlos Humberto Domínguez, perdón, y pues somos todas las personas que estamos aquí. Hay personal que está atrito aquí a la promotoría, y Patricia Mendoza los tiene en Ensenada, pues. Entonces, el lugar está desocupado porque ella está allá en el campamento de San Antonio de las Minas, un campamento que es de incendios forestales. Al parecer, pues ya les quitó los espacios, y pues la gente está allá. Realmente, el centro estatal de incendios no está ocupado al 100% por los combatientes, y pues ella ya les quitó las áreas para colocar al personal que debe de estar aquí en las oficinas de la promotoría.